Hay dos preguntas aquí, ¿cuáles son los pros y los contras? Y dos, ¿hasta qué edad se puede donar, por ejemplo, esperma? Como donador, lo ideal es entre 20 y 30 años. Eso es lo ideal. En países como Dinamarca, Noruega, Finlandia, hay gente que vive de esto y son donantes a los 48 y 50 años. Pero, ¿van cada ratito a echarse ahí? ¿Cuánto les dan, por ejemplo? Aquí en México no, pero en esos países europeos, ¿cuánto te dan por dejar la muestra? Te dio 50, 100 euros por masturbación. No, no, no. Serías millonario. Voy toda la semana. No, no, no. Pero, ¿aquí qué motivaría a los jóvenes a ir si no hay un medio, un incentivo? Normalmente se han diseñado programas de apoyo. Y el apoyo muchas veces son chicos universitarios que tienen la necesidad de cualquier chico universitario, ¿no? Entonces se te acercan y te comentan, oye, necesito una computadora, necesito una beca, necesito un curso de inglés porque me voy a ir al extranjero a hacer una maestría. Y entonces entras en un programa de apoyo que necesariamente no es económico, pero sí hay un apoyo. ¿Un por qué? ¿Quién podría donar y quién no? Pues mira, es que el tema es que hace cuenta... ...hace cuenta cuando llega... Bueno, yo no lo dije. Sí, pero... No, no, no lo dije. El doc sí pensó en decir. Sí, no pensó, no, doc. Ha de haber dicho... No, 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 no. Ha de haber pensado, este... No, los tuyos no. Sí, no, no. Nada más por esa pregunta descalificado. Ni me los tienes... Bueno, sí. Bueno, perdón, si iba a contestar, entonces, ¿cuáles son los fondos? Bueno, es que hay un proceso de selección. Haz de cuenta el proceso, desde la primera visita, inicias con un abordaje en una historia clínica. No todos pueden candidatear a ser donadores. Entre otros, se hacen los estudios seminales. Pero lo más importante son las pruebas de congelación. Cuando las muestras son sumergidas, vienen de estar en una temperatura del cuerpo a 36 y medio. Y tienen que permanecer un tiempo a menos 200 grados. Es... Menos 200 grados. Ah, cuando sale el esperma del pele, sale a 36. Ajá, la temperatura del cuerpo. Ajá. Y luego le haces un procedimiento, un proceso a esa muestra. Se llaman crioprotectores. Y les vas haciendo los cambios de temperatura. Lento. Hay lento, ultralento y rápido. Hay como técnicas. La idea es recuperar la mejor cantidad de muestra cuando la vayas a utilizar. ¿Pero cuánto tiempo dura vivo, digamos, no sé? Un par de horas. O sea, entre que das la muestra y sufre todos los procesos de congelación, un par de horas te llevará o tal vez menos. Y puede estar años ahí.